Martes en la familia de mi esposo. Belín, está perdida. Mamá, ¿dónde está mi hija? Voy a llamar a la policía. Dulay, espérame. Nadie me obligará a regresar a este país. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo quería saber si podía usar el champú de baño. La familia de mi esposo, de lunes a viernes, 14 horas, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.